Bajo la conyuntura actual nos encontramos con administraciones con un mayor apetito en aumentar el recaudo y al mismo tiempo con contribuyentes buscando opciones para disminuir sus bases grabables. Las controversias a nivel nacional y a nivel internacional de alocación de ingresos solo hacen parte del día a día de la discusión y nuevos factores macroeconómicos han entrado a permear las realidades tributarias tanto a niveles locales como regionales.